Buenas tardes hermanos y hermanas, esto es una actividad operativa. Debo de iniciar con el pronunciamiento que el día de ayer en las palabras del compañero canciller de la república, el doctor Denis Moncada Colindres, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional que de manera sabia conducen al comandante Daniel y al compañero Rosario, precisamente se hacía la declaración en donde se ratifica el no al injerencismo de la Organización de Estados Americanos, OEA, a través de una comisión que se formó por 12 países, donde sin lugar a duda esta acción pone de manifiesto la continuidad del golpe suave o golpe de Estado que se ha venido desarrollando en nuestro país. Así es de que ayer ante una multitudinaria cantidad de hermanos y hermanas en la ciudad de Managua, el compañero canciller decía no alugar a la presencia de esta gente en nuestro país. Este plan orquestado por el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad?, utilizando como instrumento político sin lugar a duda la Organización de Estados Americanos. no ha llegado el informe, no ha llegado el profesor Emérito, no ha llegado. El día que estuvimos aquí muy alegres, aproximadamente unas 500 personas, estuvimos inaugurando el adoquinado, un monto aproximado de 2.900.000 Córdoba. La cita la cortó Doña Adela, Doña Juana María, ustedes deben de recordarlo todavía muy fresco en nuestra memoria. ¿Verdad?, dos viejas guerrilleras. Luego ya inauguramos el parque de ferias, 2 millones y algo. Luego el parque de recreación familiar, 3 millones y medio. El parque de recreación familiar fue con recursos mancomunados. Fondos de NACAL, ¿verdad?, a través del Tesoro Nacional, y fondos de la Alcaldía a través de las transferencias municipales. Además de eso, el más de un millón de Córdoba que costó el terreno. Si ustedes suman todos estos millones, más o menos anda por 8 millones y algo. ¿Verdad? Una inversión bastante considerable. Este bulevar, o yo diría avenida, como la avenida de León, avenida Pedro Abrao Palacio. Vamos a ver en qué momento la bautizamos con algún nombre de algún hermano o hermana caído o caída a lo largo de las diferentes etapas de la lucha, de la revolución en sus diferentes etapas. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a dar por inaugurado el embellecimiento por la ornamentación. Es decir, lo más de 200 mil Córdoba que costaron estas palmeritas, que ustedes las verán así un poco como insignificantes, pero creo que andan por 8 mil Córdoba cada uno. ¿Verdad? Para que no se dañe el honor. Debo de mencionar que las fotos de aquí se tomen más directo a la presidencia. Están en caliente. Entonces, eso es lo que el día de hoy, hermanos y hermanas, estamos dando por inaugurado. Luego estaríamos el sábado. Manuelito, mañana viernes. No hay variante. Estaremos en la entrada principal del municipio, del instituto, donde estaremos inaugurando el monumento al general de hombres y mujeres libres, Augusto César Sandino. Ustedes han visto que esa entrada está muy bonita, ha gustado mucho. Al igual que esta otra entrada, el monto de aquella inversión anda por 800 mil y algo de Córdoba, más 200 mil aquí, suman un millón de Córdoba, ambas inversiones. Por otro lado, queremos compartir con ustedes que en la próxima semana estaremos yendo a inaugurar los 9.10 kilómetros de camino San Juan-Santa Rosa. ¿Verdad? Una inversión mayor, los 13 millones de Córdoba. Un proyecto que sin lugar a duda nos beneficia directa e indirectamente a los más de 14 mil habitantes que tiene el municipio de Achuapu. Y primeramente, Cristo Jesús, si no a finales de este mes, será en el próximo mes de septiembre, el mes de la patria, estaríamos haciendo un esfuerzo increíble por inaugurar los más de 40 millones de Córdoba que cuestan todo el sistema de agua. Agua potable del casco urbano. Ayer recibimos la visita del ingeniero Ignacio Zamora y nos explicaba de que lo que hace falta por completar el proyecto es este proceso de visitación, la compra de las bombas. Pero aquí vamos a ver cómo Estado, cómo gobierno, cómo conseguíamos una bomba para echar a andar el proyecto. Y me dio una gran noticia. Fíjense, yo debo de reconocer que he venido cometiendo no solamente ese error, sino que mucho. Yo decía, son 8 horas, 12 horas de agua. No es cierto. Estos tres pozos nos garantizan las 24 horas de día agua potable en Achuapu. Terminando así con ese dolor de cabeza que hemos tenido los más de 1.000 habitantes que tiene la parte urbana de Achuapu. ¿Verdad? De igual manera ya intervenimos en los casi 6 kilómetros de camino de entrada de Río Grande a San Antonio número 2. ¿Verdad? Estamos continuando, gracias a Dios y a la sabiduría y conducción del comandante Daniel a la tercera etapa del mercadito de la terminal que no queda ahí. Ahí todavía nos hace falta lo que es la parte del adoquinado para recibir a los usuarios en mejores condiciones lo que está ahorita es haciéndose la bahía. ¿Verdad? Donde las personas que lleguen ahí a usar el servicio van a estar en... O sea, nos van a mojar. ¿Verdad? Luego, estamos... Así es, Nubia. Vamos a continuar con la segunda etapa de la casa para personas con necesidades especiales. Yo voy a hacer un alto para explicar cuál va a ser o qué pretendemos como gobierno en relación a esta casa de personas con necesidades especiales. Hay que les creen que es como un asilo de ancianos. Ok. Gracias. Entonces, este... Les leo la inversión que ha habido aquí. El adoquinado 2 millones 945 mil 552. La compra del terreno casi acerté 1 millón 112 mil. La construcción... El parque de recreación familiar con recursos muy encomunados el mercado de Nacal invirtió 3 millones 800 mil. El parque de feria igual la anduve cerca 2 millones 181 mil. Y la reforestación aquí si me equivoqué hay por doble 400 mil. Así es el envejecimiento. ¿Cuántos casos invirtieron 200 mil? Son 400 mil. Entonces, retomo lo de la casa para personas con necesidades especiales. Ya tenemos ahí un banco de solicitudes de currículos de trabajadores sociales, de enfermeras, psicólogos, pidiendo unos trabajos para este... para el funcionamiento. Y fíjense bien lo que pretendemos desde esa infraestructura es... Yo hijo... También me equivoqué no le aprendí nada a Margin yo durante 5 años más... 5 en el... 10 años 11 millones 760 mil 202 córdobas es el total de todo este complejo turístico. Entonces, lo que pretendemos como gran objetivo es atender a personas con enfermedades crónicas. Es decir, el hipertenso, el diabético. ¿Verdad? Muy bonito el propósito que perseguimos. Lógicamente que ahí va a haber atención profesional del psicólogo, del... ¿Qué sé yo? De todas las especialidades que requiere la atención para estos hermanos que sufren enfermedades crónicas. Y entre lo que estoy diciendo y un asilo de ancianos hay una simétrica diferencia. Entonces, no es asilo de ancianos, ¿verdad, Toño Mendoza? Es una casa para atender a personas con enfermedades crónicas. Ya estamos avanzados en el proyecto de energización de las comunidades de los hornos, perdón, la guaruma, sí, la guaruma, los hornos, consuelos, el carrizo. Y estamos haciendo un esfuerzo ahí para que el comandante nos lleve la luz hasta la flor 1 que tanto, la gente de la flor 1 nos dice, ¿cómo es posible que la llegue hasta el caracol? Sí, el caracol hasta acá. Y ya hicimos el estudio Adolfo D, Montefrio 1, Montefrio 2, los llanitos, Santa Rosa, el salito y la sandima. Las Lajas y Guanacá, Cajarito. Es decir, fíjense bien, a la hora de revisar toda esa tubería de proyectos de energía, Achuapa es uno de los municipios junto al Saucia que todavía nos hace falta más por alcanzar el sueño de todo campesino en las comarcas, que es la energía, el camino, etc. Ayer estuvimos por Santa Rosa en la promoción de elaboración de productos de pastelería, muy bonita, hay un proyecto que lo llevaba el profesor Adolfo Unida y la gente estaba encantada. Y fíjense bien, miren cómo juega, cómo es la psicología de nosotros los seres humanos que de repente los deseos se convierten como por ley, no, ilimitados. Esa carretera 13 millones de Córdoba, la posibilidad de la energía, ha ido en su momento paneles solares, le acabamos de hacer un pabellón para secundaria, le acabamos de mejorar el puesto de salud, dos cursos o tres cursos que pretendemos dotar al ser humano de garantizarles herramientas de trabajo. Ah, pero ya le habíamos invertido dos millones y medio al camino. Y ayer una hermana que dio las palabras de agradecimiento dijo, y seguimos esperando, seguimos teniendo paciencia como dijo nuestro alcalde. Es decir, si ustedes suman esos 13 millones más dos y medio de un millón antes, son 15 millones más lo de secundaria, ya decían los carados tener esa inversión, si o no, es decir, sin embargo, la hermana quedó Managua, linda Managua, ya bonita y serrana, con olor a trigo nuevo, estrenando caipas y estrenando narra, con tu carita pintada, muchachotaseada, mi linda Managua. De prensas muy orgullosa, vas estrenando peineta, linda, graciosa y coqueta, chaval alcahueta de mis ilusiones, con el temblor de tu blusa has descortrolado muchos corazones. Managua, linda Managua, linda valiente y graciosa como la flor, poderosa como la lluvia y el sol. Tus pechos son los mexicanes que al despertar la mañana revientan como las flores para guanindas la lluvia. con la guanindas y el sol. Con la guanindas con la guanindas con la guanindas con la guanindas y el sol. con la guanindas la guanindas con la guanindas El burgués se desespera.